Desde pequeño tuve un sueño, tuve las nubes pensando Con la fama, con dinero, mujer y ser millonario Y ahora con las ideas más claras Tengo editando y me siento bien como estoy Si con los míos a diario, los que están conmigo Los que de verdad si valen Pasan los años y siguen siempre incondicionales Somos así, like this, baby you don't understand Mi colega, mi pana, lo miento, los líos están Pero andamos relajados sin problemas Buscando el plan pa' cada día Pantalones, skinny, los temi-bangs It's my style, es así, siempre estamos en nuestra bola Botado y sin dinero, un euro gasto en el McDonald's Cerveza, cari, majo, birra pa' entrar en calor Y pa' subir la nota, no falta el vodka ni el ron Siempre estamos high, yeah, siempre estamos high Vivo al limite y si no te gusta esto es lo que hay De jueves a domingo, las noches son un desfaz y de resaca No se arrepentimos de lo que se hace Susferos, skaters, tatuajes, pendientes, dilatas No se sale a la calle sin suagra, Bar City, las knockback Kinky, malambra, fresa, pijas y del montón Las que compran en best cargas del bolso, Louis Vuitton Nos juntamos con toda clase de gente, eso es normal Nuestra forma de vivir y aquí nunca se pasa mal Flow for my people, pa' los míos, pa' mi gente Flow for my people y mi corazón latente Flow for my people, el entorno en que me muevo Digo flow for my people, flow flow for my people Flow for my people, pa' los míos, pa' mi gente Flow for my people y mi corazón latente Flow for my people, el entorno en que me muevo Digo flow for my people, flow flow for my people Sígueme en Twitter, yo te sigo y desvelamos nuestra vida Hay que se entere todo el mundo de esta relación prohibida Las indirectas en estado del 20 y también del Facebook Tan directas las indirectas que las captamos al vuelo Esta se fue con aquella, no lo creo si no lo veo Esta se fue con aquel, mi entorno es un cotilleo No hay secretos verdaderos ni mentiras que se esconden Ya que siempre se desvela, todo va de boca en boca Seguimos una rutina, siempre pasan cosas nuevas Y cada día y cada hora que transcurre es otra prueba Field of Music 24-7, siempre me acompaña Ella fiel a mi sonido, es la única que no me engaña No podemos vivir sin ella, es fuente de inspiración Pa'l amor, pa'l desamor, pa'l dolor, la motivación This is flow for my people, pa'l rico, también pa'l pobre Pa' los que tienen dinero y los que no hay na' que les sobre This is flow for my people, para todos mis hermanos Mis canarios chicharreros y pa' mis venezolanos Flow for my people, pa' los míos, pa' mi gente Flow for my people y mi corazón latente Flow for my people, el entorno en que me muevo Digo flow for my people, digo flow for my people Flow for my people, pa' los míos, pa' mi gente Flow for my people y mi corazón latente Flow for my people, el entorno en que me muevo Y digo flow for my people, flow, flow for my people Lil' Cream, tres colores, tres colores Fumotas Décor, Fumotas Décor Ya, ya, 2012 Yo, 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 yo yo